El caballo chileno, símbolo puro y claro de una raza hermosa, valiente y orgullosa, ha estado presente en cada uno de los hitos más importantes de la historia de Chile, ayer y hoy. Narrar la historia del caballo es algo sin duda apasionante y chilenísimo, más aún cuando la que queremos compartir con ustedes tiene un escenario muy diferente al que acostumbramos a ver con nuestros huasos. Esta historia tiene que ver con los caballos y para ello debemos retroceder más de cuatro siglos en el tiempo. Se inició cuando en 1540 Pedro de Valdivia y un puñado de sus hombres decidió dejar el Cusco rumbo al sur, rumbo a Chile, y lo planificó cruzando el desierto de Atacama, el más árido del mundo. A pesar de que le habían advertido que atravesaría las puertas mismas del infierno, porque este es un territorio de hombres valientes, osados, temerarios, que ven en cada obstáculo una meta que debe ser vencida. Don Pedro no habría logrado éxito en su expedición si no hubiese contado con el más importante recurso y apoyo para esa gran travesía, los caballos. Pasó a ser la posesión más preciada y el compañero más fiel. Pero lo más importante, esos caballos de los conquistadores marcaron el inicio de un animal que es hoy representante de una raza formidable y orgullosa, el caballo chileno, y quienes lo montan son testigos de ello. Siempre estos amigos han estado al lado del conquistador, de los chilenos, de los huasos, ya que este caballo ha sido importante no solamente en la conquista, sino que en la colonia, en la independencia, y luego todo lo que significó el desarrollo del campo chileno. En la guerra del Pacífico se usó y cruzó estos desiertos. Este caballo acompañó al huaso, porque el huaso, el hombre de Chile, significa hombre a caballo. Y eso es la esencia de la unión del caballo con el ciudadano chileno. Y en este escenario, en el desierto más áriodo del mundo, comenzamos la travesía del desierto de Atacama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!